El nuevo gobierno de México avanzará con los compromisos contraídos en el Acuerdo de París, que implica reducir un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y 55% las de carbono negro, afirmó el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En entrevista con Notimex durante su participación en la 24ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, expuso que se trata de desarrollar más de lo generado hasta ahora y se dará impulso a las acciones concretas también a nivel nacional. La palabra clave para nosotros es avanzar sobre todo lo que se ha hecho ya hasta ahora en el establecimiento de metas, programas, planes, políticas, traducirlo en acciones, acciones concretas que se reflejen cada vez más en una reducción creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de los contaminantes que hacen daño a la salud. Asimismo, abundó que se trabaja en incluir las consideraciones de cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo y en el diseño transversal de políticas públicas. Descartó que las medidas de reactivación de actividad energética que plantea el nuevo gobierno vayan a limitar las metas climáticas del país, ya que están dentro del presupuesto de carbono con que se definen estos compromisos sin que signifique mayor consumo de combustibles. México está comprometido a acelerar los trabajos de esta cumbre para adoptar el programa de trabajo del Acuerdo de París. Contribuiremos asimismo al desarrollo de mercados de carbono con el establecimiento en una primera etapa de un programa piloto en México y en colaboración con otros países. El funcionario señaló que otro punto de esta COP es la necesidad de un acuerdo al programa de trabajo que permita avanzar en la materialización del Pacto de París, no solo de cada país, sino en el ámbito mundial. En ausencia de ese programa de trabajo, estamos atrasando cada vez más la atención de un problema que el informe más reciente del IPCC nos muestra que es de un carácter urgente. Por eso es un llamado urgente a que todos pongamos nuestro mejor esfuerzo, todos los países, por lograr el acuerdo de este plan de trabajo que es la principal meta de la COP24. Con información e imágenes de Carlos Mesa, enviado Notimex.